5 cosas que debes tener en cuenta para el uso correcto del tapabocas. Primero, opta por usar tapabocas quirúrgicos que puedas reemplazar diariamente. Segundo, asegúrate de que el tapabocas cubra tu nariz, boca y mentón. Tercero, cuando uses el tapabocas no deben quedar huecos en la parte inferior, superior o en los costados. Cuarto, si se humedece, reemplázalo. No olvides lavarte las manos si tocas o cambias el tapabocas. Quinto, no reutilices los tapabocas desechables.